¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buenas tardes con todos Es un gusto estar aquí en el distrito de Odaiva de la ciudad de Tokio En este acto inaugural del festival Primer festival del Camino a Latinoamerica Cámino a Latinoamerica La 1era luna de toque Hoy yo hoy deọ Este es el ritmo del año Hoy Bay El DACA de FESTIVAL elعلo de lindade y te agradezca y este evento Muchas gracias. 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 Muchas gracias.